Disfruten los momentos, agarra a tu esposa, disfrútala, disfruta a tu esposo. Les di un consejo ayer a todos, que nunca se les olvide a todos ustedes en sus matrimonios, de que antes de esposos eran novios. Una buena esposa nunca deja de ser novia. Un buen esposo nunca deja de ser novio. Cuando eras novia te arreglabas, te cuidabas de lo que comías para que no te creciera la lonja. Te perfumabas, te pintabas el pelo, las uñas postizas de la tienda de dólar. ¡Todo te ponías! Pestañas postizas. Y ahorita, muchas de ustedes sorprendidas que los hombres se miran a otros lados, pobrecitos. Pues si en la casa tienen una guandaja. Fodonga. Sara Pastrosa. Cuachalota. Chimoltrufia. Piojosa. ¿No? Siempre debes de tener eso en la mente, de conquistarlo. Tú también, hombre, panzón. Y se ríen ustedes, pero estos son problemas fuertes. En los matrimonios. No me anden viniendo diciendo, padre, no, Dios me dio este cuerpo, así me voy a quedar y lo voy a aceptar. ¡Dios no te dio ese cuerpo! Es que me dicen, Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Tú te hiciste así, por glotona. Y tragona. Ponte el cierre en la boca. ¿No? Cuerpo sano, mente sana. Tienen que hacer ejercicio. Comer saludable. Tomar agua. ¡No, coca! La cerveza no es agua. Mente sana, cuerpo sano. Todos esos son buenos consejos que les doy. No me anden viniendo diciendo, padre, ¿qué tiene que ver? Eso con el evangelio. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tú tienes el cuerpo de Cristo. Lo tienes que cuidar. Se tienen que alimentar bien ustedes. Hacer ejercicio. Comer bien. No drogarse. No embriagarse. Nada de salud y energía. Es un 24 cada día. Por eso tienen cirrosis del hígado. Por comer como comen. Hay tanto diálisis ahorita. Todo el mundo en diálisis. Me duele mucho mi corazón. Luego anden pensando. Voy a cuidarme este cuerpo de porno que tengo. ¿Saben esos cuerpos de porno? El cuerpo de porno es el cuerpo de porno. Hacer ejercicio. Por no comer saludable. Por no tomar agua. Por no cuidarse. Dios no quiere eso. Tienes que cuidar tu cuerpo para estar sano. No embriagarse. No emboracharse. La Biblia dice bien claro. Los borrachos nunca van a ser felices. No heredarán el reino del cielo. La Biblia no prohíbe tomar. Lo que nosotros hicimos ayer. Una o dos. Me tomé yo. Una o dos. Hasta los doctores dicen que una o dos chelas se limpian los riñones. El problema es que ustedes las lavan. No las limpian. Las tienen bien relavadas. Se lavan los riñones. Todo eso es por el bien de nosotros en nuestras familias. Hmm.